Hey what's good, aquí 17 en este nuevo vídeo en el que haremos un vídeo de UK Garage. Let's go. Bueno pues como siempre, daros las gracias a todos. ¡Trata de arrancarlo! Bueno pues como siempre, daros las gracias a todos y deciros... ¡Trata de arrancarlo, por Dios! Bueno pues como siempre, daros las gracias a todos y decirte que si eres nuevo en el canal, no estás suscrito, tienes el botoncito por aquí abajo. Y si ya estás suscrito, que siempre os agradezco un me gusta, compartirlo y demás. El vídeo lo hago más que nada porque he recibido bastantes propuestas, tanto en los comentarios de YouTube como por privado, mail, DM, diciéndome pues eso, que hiciese un tutorial de UK Garage y tal. Y la verdad es que no hay muchos tutoriales. Como referencia internacional, pillaré la canción de Oh My Mind, Georgia Smith y Predita, productor. Por la parte nacional, la canción de Moonlight, producida por Kido, escrita por Cruz Cafuné y Alvarez. Bueno, pues escrita también por Dawa, por Choclock, etc. De hecho, tenéis el vídeo por aquí, os lo dejo también en una tarjetita, en el que podéis ver el proceso de trabajo, sobre todo la parte lírica, porque el beat está ya más o menos alcalado cuando empiece el vídeo, que da muy buenas vibras, inspira un montón. Te da muchos consejos a la hora de si vas a trabajar con un artista que dentro de ese género te va a venir muy, muy bien. Joder, pues que son unos putos artistazos y verlos trabajar te llena. Pillaremos esos dos ejemplos como referencia. Vamos a tirar el beat. Let's go. Una vez estemos dentro, el tempo lo dejaremos en 130. Vamos a empezar con la percusión. De aquí es algo distinta. La percusión de... Estamos acostumbrados a hacer. Coger un loop de drums, lo copiamos y lo escuchamos. Lo que vamos a hacer va a ser crear un patrón el cual emulará este sonido. ¿Cómo lo haremos? Vamos a empezar primero con el kick. Vamos a hacer esto más grande. Y aquí abajo vamos a poner el patrón. Entonces, cada cosita, cada esto que veamos que es así parecido, esto es el kick. Lo colocaremos según esté aquí. Veis que encaja, ¿no? Esto de aquí y esto de aquí. Vale, pues lo mismo. Seguimos. Ahora tenemos el patrón copiado, pero sí que podemos añadirle cualquier dura que nos venga a nosotros a la cabeza. Lo he añadido aquí al inicio y al acabar. Snare. Que es este de aquí. Y vamos a ponerlo en el mismo sitio. En este caso, estará aquí. No, un poquito antes. Veis que encaja también, ¿no? De hecho, no encaja, pero esto es porque nos vamos aquí al piano roll y está un poquitititillo. Veis que ahora sí que encaja un poquito. Vale, lo haremos colocando como tal. Si os fijáis, el snare no está en el típico sitio, sino que está un poquito adelantado. En plan, en teoría debería estar aquí y está a medias entre este y este. Le da el bounce, el ritmo este característico del UK Garage. Pero está bien, está bien así. La gracia está ahí, en que no encaja del todo, ¿ok? Entonces. Y ahora control B, control B, control B, que se nos acaben las ganas. Es como que va cojeando, ¿no? Pero está de puta manera así. Lo queremos cojeando. Si pilláis algunos que están como a de ritmo, en plan, que no están al ritmo justo clavado y tal, no pasa nada. Si queda bien y le da ese bounce de que va cojeando. Tenéis que imaginaros a los típicos empastillados de Berlín, que están en un club súper oscuro y tal. Bueno, Berlín o Londres, que estilo muy parecido. Y que están así como a su bola, tal, tal, tal. El bounce que queremos encontrar es ese. Luego tiraríamos para los hi-hats. Y este sí que es bastante sencillo. Bueno, tenemos el hi-hat aquí. Es el típico detalle. Y lo pondremos al tercer tiempo de cada compa. Ya pillando el ritmo, tal. ¡Ah! ¡Me come! El rim más o menos lo mismo. De hecho, el snare va a estar un poquito más flojito y el rim va a estar más alto. Vamos a cortar y a copiar, perdón, a copiar y a pegar. Y en algunas dejaremos solo el rim y en algunas dejaremos solo el snare. Por ejemplo, aquí dejaremos solo el snare y en las otras dos dejaremos solo el snare. Y vamos a bajarle la nota un poquito. Mejor. Estos, sí, estos perks. ¿Dónde los ponemos? Los pondremos donde den más o menos bound. Vemos aquí que, por ejemplo, hay tres casillitas. Hay un buen rato de silencio. Acompañe y acabe de rellenar el boquecito, ¿no? Y aquí, por ejemplo, sí que tenemos este. Y aquí, por ejemplo, sí que tenemos este. Este sonido se repite aquí, aquí, aquí y aquí. De hecho, si os fijáis en la onda, está aquí, aquí y aquí. Y hace un cha, un cha, un cha. Entonces, eso lo podemos ir añadiendo también, hacer algo también parecido. No tiene por qué ser exactamente ese. Por ejemplo, vamos a ver cómo encajaría aquí. El shaker, shaker, shaker. ¿Qué sería, sería, sería? Justo antes del segundo kick. Es decir, aquí, entre el perk high y el kick. Entonces, nos vamos aquí. Este es el kick y este es el perk high. Vale, este primero lo tenemos, más o menos. Este segundo también y este tercero se nos queda un poco. Y esto lo que voy a hacer va a ser copiar y pegar. De hecho, en algunas ocasiones, aquí, por ejemplo, se lo voy a quitar y se lo voy a poner. A este de aquí, por ejemplo. Tenemos, más o menos, el mismo patrón hecho. Obviamente, no es el mismo. Escuchamos el primero. Y escuchamos el nuestro. Nos falta el open heart, que lo vamos a añadir. Como acabando la frase. Nos tiene que dar esa sensación de que está cojeando. Volvemos. Y ya, por último, sí que le voy a añadir esta perk. Y se lo voy a poner como un shaker dentro del patrón del hi-hat. Hi-hat sí, hi-hat no. En el tercero de los rojitos, para entendernos así más rápido, tal. Voy a copiar y a pegar. De hecho, va a ser uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Guay, me mola. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Vale. Entonces, el patrón de percusión quedaría tal que así. Vale, ahora lo que vamos a hacer va a ser la melodía. Para la melodía tenemos tres sonidos. Bueno, he elegido yo tres sonidos. Podéis elegir lo que os dé la gana. Yo os recomiendo sonidos sin más ambiente. Como podéis escuchar en el tema de Moonlight, en el tema de On My Mind y en el beat que vamos a hacer. En este caso, un Rhodes viene muy, muy, muy bien. En el escala vamos a pillar Mi-. Habrá momentos en los que tengamos que crear, digamos, disonancias. Es decir, notas que entre sí no suenen muy bien, pero dentro del acorde queden guay y tal. Para darle este efecto UK Garage. También es un recurso muy utilizado, como ya vimos dentro del era. En primer lugar, vamos a coger un mayor séptima y se vamos a poner en la nota base, en este caso Mi. Es una puta madre, es que el Rhodes es esencial. Ahora haremos lo mismo. Copiaremos lo mismo, ¿vale? Pero esta cuarta nota de la séptima se la rebajaremos. En plan, en el acorde entero lo bajaremos un semitono. Lo que hemos hecho, veis qué notas están dentro de la escala y cuáles no. En este caso, la base y la aguda, la pedal y la más aguda de todas, no están. Como las demás sí, le añade, digamos, esta. Y ahora a mí lo que me pide es que haga como una escala de la escala. Como rollo así, ya así, ¿sabes? Y ahora a mí lo que me pide es que haga como una escala. Tío, para ver cuál es, cuál sonará en mi cabeza. Pero guay, guay. Esto sería la progresión de acordes. Luego, más adelante, vale, ahora lo que vamos a hacer. Cómo no, va a ser, ahora, no sé qué coña es. Copiar y pegar. Vale, le hemos enviado un par de notas por aquí para hacerlo más disonante aún. Y quedaría el patrón, la progresión de acordes tal que así, ¿ok? Suena un poco raro, sí, es lo que queremos. Está de puta madre. Vale, ahora se lo añadiremos al toy piano. Es un pianete al que le he querido dar yo como, digamos, las notas más, las frecuencias más agudas. El volumen se lo vamos a bajar un poquito, pero al toy piano se lo vamos a bajar mucho. De hecho, ya lo tiene demasiado alto, imagínate. Iremos al pad. El pad que he elegido es un fascination de analog lab. Lo que he hecho en el pad, ahora os lo explico. Llevamos el pad al mixer, yo lo tengo ya enviado aquí. Y le añadimos un gross beat. En este caso, default of. Un patrón más o menos así, nos sale esto el doble. Entonces tenemos que evitarlo para que nos salga a la mitad. Y se me hace heche. Entonces lo que hace, esto indica el volumen. ¿Ok? Entonces el volumen irá creciendo así. Empezará aquí, pero enseguida irá subiendo. Y se volverá a bajar. Y volverá a subir. Voy a poner el pad primero sin gross beat. Delita, delita el pad. Y con gross beat sonaría así. Es como que tarda más en crecer. Wow. Con percu. Yes, sir. El bass que he elegido en este caso, pertenece también al analog lab. Es el thunder bass, pero le he bajado bastante el cutoff. Y suena tal que así. Bastante analógico. En plan, queremos emular un sólido así noventero. Vamos a ir a kick. Lo seleccionamos. Control C. Seleccionamos Control V. Ahora sí lo ponemos. Obviamente esta fuerza de tono. Y tenemos que regularlo. Por lo que lo que haremos será. A ver si así me joda. Por lo que haremos será copiar este patrón. Pero debajo. Las notas no deben ser muy largas. Parece un tiktoker. Mira. Tenemos que ponerlo en la base de cada acorde. Y podemos añadirle también alguna cosita que nos parezca que esté bien. Pero siempre siguiendo ese bounce, ¿no? Lo pegamos con la melodía para que quede bien. Me voy a decantar por un loop normal para las vocales. El patrón final quedaría tal que así. Ahora sí. Después de haber estado un buen rato dándole aquí el tema de la estructura. Porque no tenía nada claro. Os voy a decir el par de cosas que he añadido. Otro Rodes. En el concreto este de aquí. Y en effects le he puesto un buen vibrato. Que suena tal que así. Notáis como va vibrando, ¿no? Ese face. Vale. He añadido estos loops vocales. Antes de que rompa esto, lo que es el estribillo. Le he añadido estos dos platos. Este riser. Y este otro riser. Entonces, en la intro está únicamente el pad, el Rodes y el otro Rodes. Al Rodes también, por cierto. Por cierto, por cierto. El Rodes también lo he tocado. Antes era todo un acorde. Y ahora he hecho que lo repita para que sea más dinámico. Porque si no se me quedaba como el beat demasiado lento. Esto sería el estribillo. Cuando se vuelva a repetir, la vocal está. Otro patrón de hi-hat. Un hi-hat rollo más trap. Le he añadido uno con más eco. Más agudo. Y esto de aquí. Para que sea un poquito más dinámico. Cambia un poquito. Ahora que hay transición. Entre esto y el primer estribillo. Le he añadido también un love filter aquí. Aquí se repite el estribillo una vez. Y ahora entraría el segundo mes. Luego otro puente. Que es solo la melodía. Con el segundo Rodes también. Un love filter. Y vuelve a... Se queda solo el pack. Así que esto es todo. Espero que os haya gustado. Espero que os haya servido sobre todo. Ya sabéis que si tenéis cualquier sugerencia. Como por ejemplo ha sido esta. O lo podéis dejar en los comentarios. Y si estáis suscritos, de suscribiros. De dejarme un like y demás. Seguirme en Instagram y tal. Y nada. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!